Del piso al segundo, son como, no sé si unos 7 o 7 o 10 metros incluso, no sé yo Bueno, tras 7347 años, por fin regresa otro notidito, ya tiene día rato que no lo hacía Y aparte me duele la garganta, tengo tos, me está doliéndolo, bueno no me duele la cabeza pero sí la garganta nomás Así que mejor vamos rápido con las noticias porque antes que me muera Primero, un luchador se lanza desde el segundo piso de un centro comercial, no sé por qué va a ser el supermercado Creo que da lo mismo, se lanzó desde arriba, a ver, la lucha libre ya lo he dicho miles de veces La lucha libre es un espectáculo, es una atracción hacia la gente Y pues obviamente los luchadores para ganar el respeto del público o la ovación del respetable Lo que hacen pues hacer maniobras increíbles, por ejemplo hay una que se llama el Canadian Destroyer Bueno, movidas como el Canadian Destroyer, entre muchas otras más Pero ya aventarte de la tercera cuerda es como algo muy espectacular para todo el respetable Pero resulta ser que este hombre dijo mis huevos, literalmente mis huevos Yo me lanzo desde arriba del centro comercial No sé cuándo fue la altura, no sé cuándo fue la altura pero neta fue O sea, muchos habrán con el centro comercial del piso al segundo Son como, no sé si unos 7 o 10 metros incluso, no sé yo Puede ser esa distancia Entonces se lanzó imagínate desde casi 9 metros, 8 metros arriba y el ring abajo O sea, le pudo haber salido mal, se pudo haber pegado en el esquinero y muerto Porque esa es otra Al caer de una distancia altísima El peligro de caer en el esquinero El caer mal, no caer con los rivales por así decirlo Es un riesgo brutal O sea, imagínate cae en el piso, no en el ring Se muere el güey, ahí se muere, se murió Se murió por ganarse el respeto Tú dirás la maniobra estúpida, qué está haciendo arriesgándose su vida Pues se arriesga, eso es lo que hace un luchador Arriesgar su vida para que el respetable se vaya con buen sabor de boca de la arena En este caso del centro comercial Sé que quería hacer una movida innovadora Que bueno, ya habían hecho otros luchadores o varios más Pero una innovadora, pero con el peligro que conlleva Así que ahora que la lucha libre es falsa Ahora, ¿cómo te quedas? Para comida, también hablando de lucha Nuestro Otis, bueno este luchador En este viernes tenía una cita en SmackDown Sabiendo que era el día de los enamorados Que por cierto, el día de la muerte me la pasé normal Se puede decir, o sea, me la pasé solo Pero neta no me importó casi nada Neta es como si me hablaron algunos amigos La verdad, pues les agradecí Y hablé con un par de gente Pero de plano, pues me la pasé bien No es que, ay, estoy sufriendo No, no, está bien En fin, vamos con Otis Otis tenía una cita con Mandy Rose Que es este luchador que estás viendo aquí, amigo Ahorita estás babeando, vas a ver Y tenía una cita para este día del 14 de febrero En SmackDown Resulta ser que vino Dolph Ziggler Que es este men que te voy a dejar ahorita Bueno, así se lo le ganó la cita Otis se fue mal Y ahorita toda la comunidad de lucha libre Está poniendo Fs Fs en el chat por el pobre de Otis Porque esta rivalidad O sea, WWE hace rivalidades malas Hace historias terribles Historias que no tienen sentido O aburridas Pero está siendo Está siendo muy entretenida A mí me entretiene mucho Hace siendo divertida Está siendo cómica Además, esta lo llevan haciendo De hace ya más de un mes, creo Entonces, si lo siguen así Ahora metiendo a Ziggler Y ahí como un tío amoroso Se puede venir una buena historia El Prisas A ver, eso del Prisas en España Ahorita está siendo muy polémico Porque mucha gente pensó Que así realmente se llamaba La película de Sonic Pero no La película de Sonic en España Se llama pues nomás Sonic la película Y es Y aquí también se llama Sonic la película Pero allá le pusieron como promocional A Jim Carrey Le pusieron el villano Y a Sonic le pusieron el Prisas Mucha gente se lo toma a comedia Ya mucho Ya vi los memes Que están algunos buenos Pero simplemente Nomás es promocional Para decirlo Sonic es veloz Pero también dicen el Prisas Pero no tiene nada que ver Con la película Indica una nueva de la película La película se llama igual Sonic en la película El Manchester City Un equipo inglés Se queda fuera de la Champions Por romper Fair Play financiero Creo que así se llama A ver No sé que tiene No sé que es el Bueno Esa cosa que acabo de decir El Fair Play financiero No sé que Supuestamente es que Tienes que decir Lo que realmente gastaste Por los traspasos Que compraste El City Lo que hizo Supuestamente La UEFA Es que mintió Estaba diciendo Cifras no reales Y lo sancionó ¿Cuál es la sanción? Simple No tiene Champions Por dos años Eso obviamente Le afecta al City Por el que al City Ya se le conoce Como el pecho frío De la Champions Porque siempre que está Gaste Gaste Y gaste Y ahora que se le viene esto Ya no va a tener oportunidad De la Champions Hasta 2022 Casi Entonces Pues ahorita Están apelando a decisión Porque o sea A afectar esto O sea Ya lo habían hecho Con el Barcelona Una vez Pero Solo le negaron Los traspasos No le negaron Este Participación europea Ahora al City Le vienen Desde la sanción Venían haciendo Investigaciones Desde el 2002 Desde el 2012 Le vienen haciendo Investigaciones duras Y pobre Del Manchester City Ya De para no Va a ser pecho frío Hasta la eternidad O sea Muchos critican Al Paris Saint Germain Y eso me chuga Porque el Paris Saint Germain No le dice nada ¿Por qué? Porque ellos si lo dicen Si dicen bien las cifras Pero el City Mintió de plano Con todo Entonces Ahí se va a armar La guerra Entre la UEFA Y el City Para ver que onda Ya como última noticia Por estos rumbos De Twitter Que ya estoy involucrado En Twitter Por los rumbos Más profundos Bueno no tanto Este Muchos están diciendo Que Que Disney Iba a ser Un parque En Querétaro A ver Yo te voy a ser sincero ¿Tú crees Que Disney Sea tan idiota Como para decir Vamos a arriesgar Disney Orlando Y Disney en California Que creo que hay uno En California Vamos a arriesgar Esos dos Para poner uno En México Porque ¿Tú crees Que la gente Que viene de Sudamérica Que va a los Disney De Orlando Porque son los más cercanos No hay de otra Más baratos ¿Tú crees Que arriesgarían Esos dos Grandes Contra el de Querétaro ¿Tú crees Que lo hubiera arriesgado? No Disney es Un genio Son inteligentes Los tipos Y obviamente Maldita luz del sol Saben hacer dinero Y saben Cómo va a funcionar Entonces Si hubieran puesto El de Querétaro Dije mal el nombre El de Querétaro Arriesgan el Disney Orlando Y arriesgan el de California Y eso va más Para Querétaro Beneficiar Pero de plano Disney dice No voy a arriesgar Mis dos parques Más importantes No los voy a andar Arriesgando Por nomás Más satisfacción Entonces simplemente Fue como una obra de gobierno No tiene nada que ver Con Disney Así que nos quedamos En Disney en México Pero no creo que O sea puede haber Que haya uno Pero no por ahora Ni por estos dos años A lo mejor dentro de cinco O cuatro años Puede haber que sí Y bueno hasta aquí llega el video Es que el sol no me deja grabar Mira cómo me está iluminando Es un desgraciado el sol Quiero mandar saludos A esta persona Que estás viendo aquí Que ya tiene rato Que está haciendo Que hizo mensajes Que mira este dibujo Le quedó espectacular Pero como desgraciado que soy Nunca le di un saludo Nunca le dije Tu dibujo está chingón Así que pues ahorita Como algo de Y creación Dos putos años Sin saludarlo Dos putos años Tú crees que más desgraciado No puedo ser Se me olvida todo Dos años Este meme me mandó Ese es su dibujo Me mandó Sus saludos Dos años no lo puse ¿Por qué? Por desgraciado que soy Ahora pues ya Sale mi cuenta Y entonces pues ya Me quito esa espina Que tenía desde el canal Pasado que yo tengo Así que Espero que te haya gustado este video Si te gustó Dale like Compártelo Con todos tus amigos Y bueno hasta aquí el video de hoy Si te gustó Dale like Ya que eso me motiva mucho A seguir subiendo videos No te olvides también De suscribirte Ya que suscribiéndote Y activando la campanita También me motivas A subir más videos No tan diario Pero si Que haya videos más regularmente También sigue mi twitter Y facebook Que lo estás viendo En estos momentos Y si no pues los estaré dejando En la descripción Entonces Con esto me despido Espero que tengas un buen día Y nos vemos Hasta el siguiente video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.